Aquí os dejo el resumen del libro El mundo de Sofía por Justin Gardner para que os sea más fácil su lectura. Esta magistral obra filosófica de Justin Gardner se ha convertido en una obra imprescindible para la introducción a la filosofía occidental. De hecho, esta obra se ha convertido en un bestseller que ocupa los primeros puestos de venta en Europa, siendo muy reconocida en su campo. El autor asegura que el libro está pensado para un público adolescente o adultos sin formación académica en filosofía. También el propio autor afirma que esta obra está inspirada en el libro de Fernando Sabater, Ética para Amador, un tratado de ética también destinado a un público adolescente. En realidad, se trata de un manual elemental donde se tratan fundamentalmente las viejas preguntas que el hombre se ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? El mismo autor menciona en más de una ocasión que un día se imaginó a una niña adolescente igual que Sofía, abriendo el buzón de correo al llegar a su casa y cogiendo una carta donde alguien se preguntaba y le preguntaba ¿Quién eres tú? Que sería el hilo conductor para desarrollar toda la obra donde, por un lado, se unía a lo misterioso y, por otro, la filosofía. De esta forma, la joven Sofía irá descubriendo su propia identidad mientras descubre su capacidad humana para hacer preguntas. El misterio del solitario El mundo de Sofía acerca al lector de forma sencilla y amena para ayudarle a conocer las corrientes filosóficas desde aquella concepción mítica del mundo hasta nuestra época mediante una serie de historias, pero especialmente escrito para aquellas personas y, sobre todo, jóvenes que buscan el sentido a la vida mediante reflexiones profundas de la existencia. Una novela que también destaca por desprender una creatividad sin igual gracias a la gran imaginación del autor. El mundo de Sofía comienza cuando Albert Nagy, un comandante de batallón de las Naciones Unidas que se encontraba en el Líbano, decide escribir un libro de filosofía como regalo de cumpleaños a su hija que vive en Noruega y que tan solo cuenta con 15 años de edad. El mundo de Sofía describe como Sofía Hammonsen, la protagonista a partir de una carta misteriosa que le llega a su casa escrita a mano donde le preguntan ¿Quién eres? y ¿De dónde viene el mundo? Cambiaría su vida y le hace introducirse en el maravilloso mundo de la filosofía. Y es que Sofía, después de leer la carta, ya no se sentía la misma y su cotidianidad le era irrelevante. Aunque al principio le generase mucha confusión, sobre todo teniendo presente que en una primera impresión no sabía si podría encontrar algunas respuestas a esas preguntas. Este es el hilo conductor más oportuno para desarrollar la historia de Sofía y la filosofía, ya que a partir de esto empieza a brotar en ella una curiosidad por descubrir el misterio y quién es el filósofo que le ha escrito a través de unas pistas que le ayudarán a descubrir poco a poco las respuestas más interesantes. Sofía se retiraba a un viejo seto de su jardín, un lugar recóndito e íntimo donde podía reflexionar. El filósofo Albert Knox ayudará a entender cada corriente filosófica teniendo y poniendo ejemplos concretos, invitando a Sofía al mismo tiempo a filosofar, sin olvidar que al mismo tiempo Sofía irá redescubriendo su propia identidad. Todo ello hace que Sofía esté completamente preguntándose o haciendo preguntas a su madre, que realmente no logra comprender al principio. El libro explica que la labor de cada hombre y mujer es formarse para dar un sentido a sus vidas. La vida por sí sola está desprovista de significado. El tiempo narrativo de la obra se desarrolla en el año 1991 y cuenta con 399 páginas divididas en 35 capítulos, donde la estructura de forma está muy ordenada y todas las cuestiones básicas de los personajes de la filosofía. A continuación, vamos a realizar un resumen del mundo de Sofía por capítulos, centrándonos en las principales ideas que aparecen en cada uno de ellos. El primer capítulo es El jardín del Edén. Es la introducción a la obra, ya que en él nos presenta la protagonista y la intención didáctica de la misma. A raíz de recibir una carta fortuita que alberga una pregunta, que esa era, ¿quién eres? Esto le resultará muy trascendental y mucho más intrigante de lo que en un principio parece. Sofía abrirá su mente al mundo de la filosofía. El escritor narra cómo Sofía, después de recibir la carta, realmente se ve confusa porque se da cuenta de que la pregunta sencilla en un primer momento es más difícil de contestar de lo que parece. Después, a poco tiempo, recibe otra pregunta, formulada de la siguiente manera. ¿De dónde viene el mundo? Otra cuestión de difícil respuesta que hace dirigirse a su escondite secreto del jardín para tratar de buscar las posibles respuestas. El capítulo va llegando a su fin cuando aparece la tercera carta en el buzón, una carta de felicitación de cumpleaños a Hild, que cumple su misma edad. El capítulo 2 es el sombrero de copa. La trama que desarrolla el autor en este capítulo está construida de tal forma para argumentar todo lo relacionado con la capacidad de asombro y su relación con la filosofía. La capacidad de asombro es la que realmente nos posibilita a preguntarnos por las cosas que nos rodean y por nuestra propia existencia. Al ser humano siempre le ha interesado conocer el papel que le ha tocado jugar en el mundo como forma de justificar su propia existencia. En este capítulo, Sofía ha decidido no hablar a nadie sobre el asunto y vuelve a recibir un sobre amarillo con la siguiente leyenda. Curso de filosofía Dentro detalla cómo sería el curso, una revisión del pensamiento de los grandes filósofos desde la antigüedad hasta nuestros días. En este capítulo existen dos apartados llamados, por un lado, qué es la filosofía y por otro, un ser extraño, donde destacamos el encuentro de Sofía con su aburrida madre. En el capítulo 3, habla de los mitos. Este capítulo cuenta también con un apartado llamado la visión mítica del mundo. En él se hace referencia a los mitos usados por los hombres de la antigüedad para explicar los fenómenos que sucedían alrededor. Donde por ello existía un dios para cada necesidad y uno supremo que superaba a todos los demás dioses. El autor nos resume en la importancia que ha tenido siempre para la humanidad la explicación del mundo externo. Refiero a Sofía, que el hombre siempre ha estado haciendo preguntas sobre su esencia y el sentido de su existencia. El capítulo 4 hace referencia a los filósofos de Leona Tupaleza. Este capítulo está dedicado a los filósofos de la antigüedad. Hace un recorrido interesante por las principales teorías, ya que Sofía sigue recibiendo correspondencia de esa misteriosa niña llamada Hilde, además del curso de filosofía. En este capítulo vas a poder encontrar los siguientes apartados. El proyecto de los filósofos, los filósofos de la naturaleza, tres filósofos de Mileto, nada puede surgir de la nada, todo fluye, cuatro elementos y algo de todo en todo. Los filósofos de la naturaleza que se interesaban por lo que sucedía permanentemente a su alrededor, cuyo razonamiento filosófico hizo apartar a la filosofía de la religión. El autor menciona a los tres filósofos de Mileto, una colonia situada en Asia Menor, tales de Mileto, Anaximandro, Anaximedes, y sus principales teorías, para explicar que nada puede surgir de la nada, ya que los tres filósofos mencionan que tiene que haber una materia prima de la que estaba hecho todo y cómo fue posible que esa materia se alterara de repente para convertirse en algo diferente. También menciona a Heráclito de Éfeso para aproximarnos a su idea de todo fluye, que pensaba que los cambios constantes eran rasgos básicos de la naturaleza. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Mencionando también a Empédocles y los cuatro elementos de la naturaleza, como eran tierra, aire, fuego y agua. Por lo que se afirma que los cuatro elementos se mezclaban y se volvían a separar en distintas porciones. El capítulo 5 hace referencia a Demócrito. En este capítulo se representa la teoría de Demócrito sobre la construcción de los cuerpos de la naturaleza con una teoría atómica basada en las piezas minúsculas, o sea, los átomos. En cierta forma, Demócrito daba la razón a Parménides en lo relacionado con la materia prima, una unidad inalterable y eterna. Demócrito es considerado el último filósofo de la naturaleza y no creía en la inmortalidad del alma. El capítulo 6 habla del destino, el oráculo de Delfos, y las ciencias de la historia y la ciencia de la medicina. En este capítulo el tema principal es la fe en el destino. Para ello nos narra como Sofía que intenta descubrir la identidad de su maestro, no consigue hacerlo. Aunque se sorprende al descubrir un pañuelo rojo bordado con el nombre de Hilde. Los griegos pensaban que todos los seres humanos podían enterarse de su destino a través del oráculo de Delfos, cuyo dios Apolo hablaba a través de la sacerdotisa Pitia, sentada en una silla sobre una grieta de la que subían los gases narcóticos que la embriagaban para que pudiera hablar con la voz de Apolo. Los griegos opinaban que el resultado de una guerra podía deberse a la intervención de los dioses. El capítulo 7 habla de Sócrates, de la filosofía en Atenas, el hombre como el centro, y se cuestiona quién era Sócrates. Hablando, por supuesto, del arte de conversar. Para abordar la filosofía griega y mencionar una mitología que gira en torno al oráculo de Delfos y sus predicciones, en este capítulo se revela el nombre de Alberto Knox. Además de su decisión de mandar a un mensajero seguro que seguirá depositando los sobres amarillos. Sofía descubrirá pronto al mensajero, un perro labrador de nombre Hermes. También descubrirá una Atenas en su época de máximo esplendor para acercarse a conceptos como democracia, sofistas y al mismo Sócrates que afirmaba que el verdadero conocimiento se encontraba dentro del hombre y que los diálogos eran la mejor forma de estimularlos. Sócrates, al igual que los sofistas, rechazaría el orden mítico y se concentraría en todos los asuntos relacionados con el hombre. El capítulo 8 es Atenas. Este capítulo empieza cuando Sofía va a visitar a su amiga y a su regreso encontró un gran paquete con una cinta de vídeo. Apareció en la pantalla una gran ciudad, Atenas, el centro cultural del mundo griego desde el 450 a.C. Y también pudo ver al propio señor Alberto Knox quien le describía el significado de la palabra acrópolis y la descripción de la ciudad junto a su historia. Sin olvidar mencionar algunos conceptos importantes como democracia, historia, biología, ética, idea. El capítulo 9 habla de Platón, la Academia de Platón, el mundo de las ideas, el conocimiento seguro, un alma inmortal y el estado filosófico. Sofía se levanta muy temprano pensando lo que había visto en el vídeo el día anterior y estuvo un rato indagando sobre las preguntas que le habían hecho en aquel vídeo. Después sintió unas pisadas, guardó silencio. Era de nuevo Hermes, con un sobre en la boca, aunque intentó seguirlo, no pudo alcanzarlo y decidió sentarse en el bosque para empezar a leer. En este capítulo, el profesor de filosofía le hablaba de Platón, un discípulo de Sócrates que tras la muerte de su maestro publicaría un discurso en su defensa. Platón fundaría poco después su propia escuela fuera de Atenas, la Academia, lugar donde Platón se enseñaría filosofía, matemáticas y gimnasia. El filósofo Alberto Knox recalca en este capítulo las intenciones de Platón como filósofo preocupado por la relación entre lo eterno y lo inalterable. Desde un punto de partida diferente a los sofistas y al mismo tiempo Sócrates ya que dejaba a un lado la naturaleza para interesarse más por el hombre y la sociedad en el área de lo eterno y lo permanente. Así también menciona sobre la filosofía de Platón en lo referente a lo eterno, lo inmutable, como modelos espirituales y abstractos. El profesor también explica a Sofía que Platón pensaba que tenía que hacer una realidad detrás del mundo de los sentidos y a esta realidad la llamó el mundo de las ideas. Platón afirmará que las ideas son vagas porque provienen de los sentidos y que por el conocimiento es cierto porque proviene de la razón. Platón divide la realidad en dos. Una parte es el mundo de los sentidos y la otra el mundo de las ideas eternas e inmutables. Esto deriva también a que tenemos un alma inmortal morada de la razón y por otro el cuerpo. Platón afirma que el alma estaba en el mundo de las ideas por accidente y que se metió en el cuerpo. También se habla del mito de la caverna y del estado filosófico. Capítulo 10 La cabaña del mayor Un domingo por la tarde Sofía decide irse por el sendero por donde Hermes se había alejado llevando en la mano un sobre amarillo con todas las hojas sobre Platón. Cuando el sendero se dividía en dos Sofía seguía el más ancho. De pronto encontró una laguna y una cabaña pintada de rojo con una chimenea por donde salía humo. Se dio cuenta que era imposible llegar a la cabaña sin cruzar la laguna por lo que decidió subirse a una barca. Al acercarse a la cabaña llamó a la puerta como nadie contestó decidió abrir la puerta encontrando una sala grande llena de libros una máquina de escribir y un montón de papel. Observó los muebles que parecían antiguos y le llamó la atención una pintura de óleo de una casa bajo el título de Berkeley junto a un retrato de un señor sentado en un sillón que también se llamaba Berkeley. Se dio cuenta que en la casa debía vivir un animal por lo que pudo intuir que era la casa de Alberto Knox y Hermes también se encontró un billetero con una foto que ponía Hild oyó los ladrillos del perro y decidió huir pero antes cogió un sobre blanco con su nombre que había en la mesa y cuando llegó al sendero se puso a leer sobre el sobre apareciendo las siguientes preguntas ¿qué fue primero? ¿la gallina o la idea de gallina? ¿nace el ser humano ya con alguna idea? ¿cuál es la diferencia entre una planta un animal y un ser humano? ¿por qué llueve? ¿qué hace falta para que un ser humano viva feliz? no era capaz de responder a ninguna de esas preguntas cuando llega a su casa la madre le pregunta dónde había estado ella le afirma que en el bosque en una cabaña la madre le dice que esa cabaña se llama la cabaña del mayor porque vivió hace unos años un hombre mayor Sofía se va a su cuarto pensativa en la cabaña y en las preguntas y decide hacerle una carta a su profesor de filosofía pidiéndole perdón diciéndole que empezaría a pensar en las preguntas sentada hasta que su madre la llama a comer hablarón de todo el capítulo 11 es Aristóteles este capítulo empieza cuando su madre como de costumbre dormía la siesta y Sofía aprovecha para ir al callejón aparece Hermes y le trae un sobre amarillo que contenía las hojas de siempre unidas con un clip también había una notita suelta que decía que no había ningún problema y empezó a leer sobre Aristóteles un filósofo que intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos en una intención de poner orden en los conceptos de los seres humanos de esa manera crea la lógica como ciencia la lógica de Aristóteles trata de la relación entre conceptos partiendo de esto Aristóteles siente la necesidad de ponerse a ordenar la existencia señalando primero que las cosas de la naturaleza pueden dividirse en dos grupos principales las cosas inanimadas que no tienen la posibilidad de cambiar y las cosas vivas que tienen una posibilidad inminente de cambiar todas las cosas vivas plantas animales y seres humanos saben tomar aliento crecer y procrear aunque a diferencia del ser humano porque tiene una chispa que le da la razón divina para Aristóteles el ser humano tiene un alma vegetal un alma animal y un alma racional aunque el ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y sus posibilidades el capítulo 12 hace referencia al helenismo ahora el profesor de filosofía tenía por costumbre enviar las cartas al viejo seto donde Sofía descubrió una fotografía de un jeep blanco con una bandera azul en el que ponía ONU en el suelo y también descubrió que era una postal con un sello noruego dirigida a Gil y a ella como siempre le sorprendió que en el matasellos apareciera viernes 15 de junio de 1990 el día de su cumpleaños Sofía y Gil tenían el nacimiento el mismo día pensaba ¿quién era Gil? ¿cómo era posible que el padre de Gil diera más o menos por sentado que Sofía conocía a Gil? encontrándose una evaluación de religión se hizo donde se preguntaban el concepto de la vida y de la tolerancia ¿crees que todos los seres humanos tienen la misma conciencia? ¿qué significa dar prioridad a determinados valores? Sofía decidió responder con lo que había aprendido con Alberto Knox el profesor decidió ponerle sobresaliente con la condición de que estudiara para la próxima lección cuando llegó a casa encontró un sobre amarillo con unas hojas para empezar a hablar del periodo del helenismo como el helenismo se entiende es una época como la cultura predominante griega que dominaba en los tres reinos helenísticos era Macedonia Siria y Egipto a partir de los años 50 antes de Cristo Roma fue conquistada cada uno de los reinos helenísticos comenzó a imponer la cultura romana y la lengua latina desde España por el oeste adentrándose a Asia por el oeste comienza la época romana o la antigüedad tardía capítulo 13 las postales este capítulo empieza con la propuesta de Horum para ir a la acampada al monte Urogallo Sofía tendría una razón oculta para elegir ese lugar ya que no había mucha distancia entre el monte Urogallo y la cabaña del mayor antes de las ocho ya habían levantado la tienda juntos cuando acabaron de comer Sofía mencionó sobre la cabaña del mayor y convenció a Yorun para ir allí cuando llegaron a la cabaña Roja tenía un aspecto de abandono total cruzaron a remo el lago y llegaron a la puerta que estaba cerrada aunque Sofía encontró la llave y empezó a enseñarle la cabaña Yorun sospechó de que Sofía ya había estado ahí antes descubrieron una cajita llena de postales que para alivio de Sofía no ponían su nombre sino el de Hilt empezaron a leer las postales cuando llegaron a la última se quedaron asombrados mirándose como podrían saber que ellas podrían estar allí ese día Yorun empezó a tener miedo y quiso irse pero Sofía quería llevarse un espejo no hablaron de vuelta a la tienda y Yorun no quiso que metiera el espejo en la tienda dejándolo justo delante de la puerta Sofía también se había traído las postales en un bolsillo a la mañana siguiente Sofía encontró el espejo en la hierba lleno de rocío y seco y se llevó el espejo a su casa la madre de Sofía no hacía más que preguntarles dónde habían conseguido tal objeto Yorun se marchó a casa y Sofía subió a ponerse un vestido rojo y en las noticias de la tarde salió un reportaje sobre cómo las fuerzas noruegas y las nacionales unidas habían celebrado el día del Líbano Sofía estuvo muy atenta ya que cualquiera de los nombres y de los hombres podría ser el padre de Gil Sofía colgó el gran espejo del ratón Capítulo 14 Dos civilizaciones En este capítulo Alberto Knox menciona a Sofía que no faltaba mucho para conocerse y que él sabía que iba a volver a la cabaña del mayor por eso dejó allí todas las cartas del padre de Gil para que ella se las entregara a la misma Gil y empezó a hablar sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret y el cristianismo que penetraría poco a poco en el mundo greco-romano Jesús era un judío que pertenecía a la civilización semita mientras que los griegos y los romanos pertenecían a la civilización indoeuropea por tanto se puede constatar que la civilización europea tiene dos raíces la semítica y la indoeuropea explicándole la historia de ambas civilizaciones con todo lujo de detalles Alberto Knox le explica a Sofía que Jerusalén aún hoy considerado un importante centro religioso para los judíos cristianos y musulmanes es también el epicentro de la discordia entre las distintas religiones y con la mencionada aquí se hablará desde la prohibición de imágenes a la adoración de las mismas por los cristianos también dedica parte de este capítulo a hablar de Jesús un mesías que también se ha interpretado con un sentido político capítulo 15 edad media después de una semana sin saber nada de Albert Knox aprovechó para repasar las cartas intentando encontrar alguna pista sobre Hilde esto le ayudó a digerir la filosofía de la antigüedad pronto recibió una postal del Líbano con la fecha del viernes 15 de junio dirigida a Gil y el rato fue llamada por Albert para hablar de la iglesia de María y el vestido del monje así es que empiezan a hablar de la edad media en latín de esta forma empieza a contar que la edad media duraría nueve siglos aprovechando para hablar del cristianismo aunque no llegó a Noruega hasta el año 1000 y del imperio romano occidental que subsistió hasta el año 1453 cuando los turcos conquistaron Constantinopla además la población disminuyó en aquel instante considerablemente a pesar de la importancia política de Roma pues acabó a finales del siglo IV y se convertiría en la cabeza de la iglesia católica romana ahora se empezarían a reconocer los escritos de Aristóteles y de Platón destacando que el norte de África se había desarrollado en una cultura musulmana de lengua árabe y destacando también a San Agustín como uno de los filósofos más importantes de esta época interesado por el problema del mal con fuertes rasgos parecidos a la forma de razonar del platonismo pero sin duda el filósofo más importante de la alta edad media fue Tomás de Aquino un teólogo que cristianizó a Aristóteles al intentar unir la filosofía de Aristóteles y el cristianismo hizo una gran síntesis entre la fe y el saber con las palabras de Aristóteles de fondo capítulo 16 el renacimiento en este capítulo mientras Sofía duerme tiene un sueño con Gil y al despertarse tiene en sus manos aquella cadena que parecía y que aparecía en el sueño por la mañana Hermes lleva Sofía donde estaba Albert este recibe lo recibe disfrazado de bufón rodeado de muchas cosas muy antiguas para hablar del renacimiento tras la muerte de Santo Tomás de Aquino la unidad cristiana empieza a romperse debido a que la filosofía y la ciencia estaban desprendiendo de la teología de la iglesia el nuevo método científico y también el nuevo fervor religioso establecieron las bases para dos importantes cambios en los siglos XV y XVI renacimiento y la reforma el renacimiento fue una época de florecimiento cultural desde finales del siglo XIV que comenzó en el norte de Italia y que volvía su mirada a la antigüedad colocando al hombre en el centro de todo lo nuevo ahora el humanismo griego empezaba otra vez a ser estudiado con un objetivo pedagógico capítulo 17 la época barroca en este capítulo al ver se disfraza igual que los hombres en la corte de Luis XIV para empezar a hablar de la época barroca empezando a mencionar que la palabra barroco viene de otra palabra que significa perla irregular en el siglo XVII se caracterizó por estar lleno de tensión y por las guerras y los contrastes de pensamientos y es que por un lado continuaba un ambiente positivo y vitalista a continuación del renacimiento y por otro había muchos que buscaban el extremo opuesto con una vida de negación del mundo y de retiro religioso destacamos una de las expresiones latinas más populares de esta época carpe diem que significa goza de este día también podemos mencionar que en la época barroca nació el teatro moderno con decorados y maquinaria escénica donde no podemos dejar de resaltar la figura de Shakespeare en la filosofía también se encuentran maneras de pensar completamente opuestas desde el idealismo al materialismo de Thomas Hobbes afirmando que todos los fenómenos como también hombres y animales están compuestos de partículas de materia y en ese materialismo Newton colocaría las últimas piezas de la visión mecánica del mundo capítulo 18 en este capítulo se habla de René Descartes que nació en 1596 y desde muy joven quería conseguir la forma de llegar a conocimientos seguros sobre la naturaleza de los hombres y del universo aunque pronto se daría cuenta cada vez más de su propia ignorancia de ese modo Descartes llegó a la conclusión de que los conocimientos que se habían aprendido durante la Edad Media no eran necesariamente de fiar y decidió empezar a viajar por Europa para investigar por sí mismo todas las cuestiones filosóficas que le intrigaban estuvo al servicio de la guerra vivió en París varios años y en 1629 se fue a Holanda donde vivió casi 20 años trabajando en sus tratados filosóficos en 1649 fue inventado fue enviado a Suecia por la reina Cristina pero la estancia en ese lugar le provocó una pulmonía y murió en el invierno de 1650 realmente se piensa que Descartes fue el fundador de la filosofía moderna y en su libro Discurso del método plantea la cuestión que de qué método se debe emplear por la filosofía cuando se dispone a solucionar un problema filosófico después las ciencias naturales ya tenían su nuevo método destacando que Descartes quiso emplear el método matemático y la razón para la reflexión filosófica en el capítulo 19 Albert empieza a hablar sobre un nuevo filósofo Spinoza que vivió desde 1632 hasta 1677 fue perseguido por sus ideas y criticar la religión oficial e incluso abandonado por su propia familia destacando la afirmación de que lo que le mantenía vivo era eso justamente el cristianismo y el judaísmo eran los dogmas y los ritos de hecho empleó una visión crítico histórica de la biblia negando incluso que ésta estuviera inspirada por dios su vida fue dedicada a la filosofía con una forma peculiar de ver las cosas Spinoza ve las cosas desde el ángulo de la eternidad que recuerda que vivimos en una vida minúscula dentro de un contexto inmenso Spinoza no sólo dijo que todo lo que existe es naturaleza sino que también veía a dios en todo lo que existe y veía todo lo que existe en dios era un panteísta su libro más importante fue ética demostrada según el orden geométrico con la palabra ética los filósofos se refieren a la enseñanza de cómo debemos vivir para conseguir la felicidad pero en nuestros días se ha reducido a ciertas reglas para vivir con los demás capítulo 20 Locke atravesando la ciudad con Hermes Sofía pensó en el siguiente día por el cumpleaños de Hill Sofía estaba convencida de que ese día sucedería algo extraordinario y al pasar por un parque infantil Hermes se detuvo delante de un banco allí se sentó Sofía y acarició al perro y de repente dijo el perro felicidades Hill Sofía se quedó sorprendida le había hablado un perro uno de los primeros empiristas británicos interesados en analizar toda la idea humana con el fin de demostrarla fue el inglés John Locke destacamos su libro más importante el ensayo sobre el conocimiento humano publicado en 1690 donde intenta aclarar dos cuestiones de dónde recibe el ser humano las ideas y conceptos y si podemos fiarnos de nuestros sentidos capítulo 21 David Hume vivió entre 1711 y 1776 y su filosofía es considerada una de las más importantes entre todos los empiristas Hume se crió en Escocia en las afueras de Edimburgo vivió en la época de la ilustración dejando una obra de suma importancia tratado acerca de la naturaleza humana como empirista Hume se vio en la obligación de ordenar cada uno de los conceptos así como los pensamientos dudosos para Hume el hombre tiene dos diferentes percepciones las impresiones y las ideas las impresiones son la inmediata percepción de la realidad externa y las ideas son el recuerdo de una impresión de este tipo Hume quiere investigar cada concepto con el fin de averiguar si está compuesto de una manera que no encontramos en la realidad y ante todo tiene que encontrar cuáles son las ideas simples de las que consta un concepto compuesto para ello dispone de un método crítico para analizar las ideas o conceptos de los hombres de este modo quiere ordenar nuestros pensamientos y conceptos capítulo 22 Berkeley comenzando comenzando el capítulo cuando Sofía ve un pequeño avión de donde se colgaba una cinta en la que ponía felicidades Gil en tu decimoquinto cumpleaños y luego desapareció en una de las nubes para después aparecer al ver para empezar a hablar de Berkeley un obispo islandés que vivió en 1685 hasta 1753 que sentía que la filosofía y la ciencia estaban amenazando los conceptos cristianos ya que el materialismo era una amenaza para la fe cristiana para muchos Berkeley fue el empirista más consecuente de todos que afirmaba que las cosas en el mundo son precisamente como las sentimos pero que no son cosas en ese sentido afirmaba que lo único que existe es lo que nosotros percibimos pero no percibimos que las cosas son cosas concretas para Berkeley todas nuestras ideas tienen una causa fuera de nuestra propia conciencia de toda naturaleza espiritual afirma que la existencia de Dios se percibe nítidamente en la existencia de los hombres capítulo 23 Beyerkely para hablar de este filósofo tenemos que aludir a un gran jardín rodeados de abedules que dieron el nombre a la finca del bisabuelo de Gil también descubrimos que el espejo de latón había pertenecido a su bisabuela Berkeley nació en 1685 y falleció en 1753 fue un filósofo inglés obispo de la ciudad de Crony destacamos de este filósofo que niega la existencia de un mundo material fuera de la conciencia del hombre afirmando que nuestras sensaciones están producidas por Dios es famoso por su crítica a las ideas generales abstractas su obra principal fue tratado concerniente a los principios del conocimiento humano la cual fue publicada en el año 1710 capítulo 24 la ilustración Gil empieza a leer como Alberto explica a Sofía sobre el renacimiento los relacionistas del siglo XVII y el empirismo británico donde el centro de gravedad filosófico era Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII Francia a mediados y Alemania hacia finales del siglo XVIII se puede decir que fue un desplazamiento del oeste al este los filósofos franceses de la ilustración como Montesquieu Voltaire Housseau y muchos otros llevaron a la rebelión contra las autoridades influenciados por Inglaterra una patria liberal y la filosofía política de Luc un empirista dando lugar a la revolución de 1789 no olvidemos que la mayor parte de los filósofos de la ilustración tenía una fe inquebrantable en la razón del hombre esto es el relacionalismo ahora tenían la misión de ilustrar a las grandes capas del pueblo para liberarlos de la miseria y la opresión en este sentido podemos entender que la obra más representativa de la ilustración sea la gran enciclopedia de 28 tomos que se publicó en 1751 con la aportación de todos los grandes filósofos de la ilustración capítulo 25 Kant en este capítulo Albert llama por teléfono a Gil para felicitarle por su cumpleaños y hablarle sobre su regalo y antes de dormir se siguió leyendo que Sofía había quedado con Albert para hablar de Kant nacido en la ciudad de Konisberg Rusia en 1724 dedicó su filosofía para salvar la fe cristiana Kant tenía profundos conocimientos de la filosofía anterior a él y conocía con sumo detalle las teorías de racionalistas como Descartes Spinoza y empiristas como Luke Berkeley y Hume Kant destacó con sus teorías profundas del tiempo y el espacio conceptos que pertenecían a la constitución humana ya que eran ante todo cualidades de nuestra razón además las cosas también se adaptaban a la conciencia de su teoría llamada el giro coperníacano Copérnico había señalado que es la tierra la que gira alrededor del sol y no al revés por otro lado Kant está de acuerdo con Hume en que no podemos saber nada seguro sobre cómo es el mundo en sí sino que sólo podemos saber cómo es para mí es decir para todos los seres humanos esta separación que hace Kant entre la cosa en sí y la cosa para mí constituye una aportación muy importante a la filosofía aquí ya termina el libro y nada espero que os haya sido de utilidad para una próxima adquisición ya que se trata de un libro muy interesante un libro que no dejará indiferente a cualquiera y más si se está estudiando y se está trabajando con ganas la filosofía y el mundo de la filosofía y a la filosofía